Porque la Palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe Estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, Sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado Sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yara Ñe Estamos iniciando nuestro programa de todos los días, nuestro curso bíblico. Queremos hacer siempre nuestro proceso, queremos hacer siempre nuestro camino. La Palabra de Dios que viene a nuestro encuentro, la Palabra de Dios que está a nuestra mano. Es la reflexión desde lo más profundo de la Palabra de Dios. Y así podemos descifrar también, entender, porque la Biblia lo dice, no, sino que la Biblia lo dice justamente porque es un libro pedagógico, es un libro que nos acompaña, es un Dios que está presente, y esta es la forma como Él se presenta junto a nosotros. Y el de Yara Ñe tiene esta misión específica, principalmente comenzar, y juntos, unidos, podamos también nosotros evangelizar. Esto, queridos hermanos, tenemos que estar muy, entonces, metidos dentro de esto, todos juntos que podamos entender esta misión específica como misión. Y bueno, nosotros estamos reflexionando desde el libro del Éxodo, el capítulo 20. En esta oportunidad queremos mirar el quinto mandamiento, que es Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Estamos en el versículo 12, principalmente del capítulo 20, que nos dice lo siguiente. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean muchos en la tierra que el Señor tu Dios te da. Que el Señor tu Dios te da. Honrar, entonces, a padre y madre. Este es, ¿verdad?, el segundo de los mandamientos en positivo. Honra a tu padre y a tu madre. Ya es, ya que te estés en la curia, lleva el otro mandamiento, que también nos habla en positivo. Acuérdate del Shabbat, es la santificación del día séptimo. Bueno, según el Antiguo Testamento, que nosotros después hacíamos la analogía, porque nosotros después tenemos el domingo, entonces ya estás en baile, y te llevo y las sábados y el Antiguo Testamento en cogeñan de Shabbat, sábado. Y no, porque justamente nosotros celebramos el triunfo, la resurrección sobre la muerte, Cristo, el Mesías, el Enviado. Entonces, todo lo que es el Antiguo Testamento, tiene razón de ser en vista del Nuevo Testamento. Y así mismo también, el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento se cumple, se cumple lo que se había prometido y se había hecho caminar durante largos siglos en el Antiguo Testamento. Y veamos un poco cuando hablamos de honra a tu padre y a tu madre. ¿En qué consiste? Honrar a papá y a mamá, que dijimos ya que es el segundo de los mandamientos en positivo. Establece la obligación de honrar a los padres, establece la obligación de honrar a los padres. Es necesario precisar a quienes va dirigido este mandamiento. Pero aquí viene algo más entonces, que es un apeguazún. No, aquí hay algo más, queridos hermanos. Cuando estamos haciendo un estudio desde la Palabra de Dios, tenemos que entender cuál es el mensaje profundo, el meollo, a dónde está queriendo apuntar, no solamente quedarnos en situaciones superfluas. Y por eso es necesario precisar primero a quienes va dirigido este mandamiento. Tradicionalmente, se lo ha utilizado para señalar la obligación de los hijos menores de obedecer y respetar a sus padres. Y entonces ya nos hacemos un cliché, ayer, 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 enseguida como un modelo. Eso más o menos es lo que enseguida nos surge, cuando nosotros estamos diciendo honra a tu padre y a tu madre. El sentido del mandamiento parece estar más bien dirigido, sin embargo, a los hijos adultos. A que vean. Entonces, ñanteco, aveña, mañana, oja, enojina, que honra a tu padre y a tu madre. No es tanto dirigirse a una persona directamente al niño como tal, sino que a un grupo, a una comunidad. Honra a tu padre y a tu madre, donde cada uno después ciertamente se va a comprometer en hacer este camino. Pero señala esa obligación. El sentido del mandamiento parece estar mucho más allá de lo que estábamos diciendo nosotros. Después, además de todo esto, queridos hermanos, el honrar a padre y madre nos da algo, algún entendimiento del Antiguo Testamento. Las narraciones nos ofrecen varios ejemplos de esta actitud. Varios ejemplos. Bueno, este mandamiento, las narraciones del Antiguo Testamento nos ofrecen varias de estas actitudes. Pero, atención, la existencia de la ley hace suponer que habría muchos casos en que ese merecido respeto no se hacía efectivo. No se hacía efectivo. Entonces, Pero después, en el fondo, en el fondo, como nos dice aquí la palabra de Dios, parece que falta algo. Parece que no estamos haciendo lo suficiente. Eso es lo que te están queriendo decir. Hace suponer que habría muchos casos en que ese merecido respeto no se hacía efectivo. En Miqueas 7.6, Miqueas, Miqueas 7.6, el respeto por las madres y por los padres mayores. El respeto por mamá y por papá, que ya están mayores. Entonces, varias historias del Génesis muestran a hijos conduciéndose mal. Padres e hijos también, ¿verdad? Pero sobre todo nos referimos al hijo con respecto al papá. ¿Por qué? Y porque hay un respecto humano, digamos, hacia sus padres. Es como el caso de Jacob, mintiendo a su padre Isaac o Rubén, teniendo relaciones sexuales con una de las esposas de su progenitor. O Simeón, el Leví, que actúan de tal modo contrario a la voluntad de su padre. Este mandamiento, queridos hermanos, se complementa con una promesa que Yahvé hace sobre la prolongación de la vida, en la vida que Dios te da, en la vida que Dios te da. Como una prolongación. Ya promete que uní de UPA, pero como una prolongación de todo lo que celebramos. No debería entenderse en sentido lato y mecánico, como si fueran, como quien respeta a los padres vivir más tiempo. No. Aquí entonces estamos apuntando a algo más. El verbo que se utiliza aquí justamente es harak, que quiere decir prolongar, extender. Y bueno, queridos amigos, así estamos reflexionando sobre este hermoso mandamiento de la ley de Dios. Éxodo 20. Volvemos enseguida con más Ñandic Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transformá tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. DISEÑOS 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 Lauren Fundación Ñandeyera Ñe presenta el Estudio Bíblico Modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8.30 a 9.30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Gabañas, Doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejui 1059, Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 505036. Estudio Bíblico Modular, Ñandeyera Ñe. Una gran concentración de todos los que amamos la vida, la familia. Les invitamos a esta gran concentración el 28 de abril, desde las 8 de la mañana. Es un domingo, es un domingo de Pascua, es un domingo de vida, es un domingo de resurrección. Por eso es el Día Nacional de la Familia. Todos nos convocamos en la costanera, en el Parque Bicentenario, para demostrar que amamos la familia, amamos la vida. Que Dios y María Santísima bendigan nuestra gran concentración. Un paso por la familia el día 28 de abril. Todos invitados con alegría y con esperanza. ¡Gracias! 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 a nuestros padres de cierta manera entonces después nosotros no nos vamos a estar ahí golpeando el pecho y vamos a estar diciendo cuando mi papá o mi mamá vivían todos sabemos son elementos difíciles sobre todo cuando uno llega y se encuentra por ejemplo ante esa limitación de una enfermedad por ejemplo pero eso hace parte de nuestra vida tenemos que mirar de acuerdo a esas posibilidades características riquezas que el señor nos ha dado para que hagamos el día y eso es lindo eso es lindo queridos hermanos y hacia ahí nosotros tenemos que apuntar y bueno aquí entonces si nosotros encontramos no debería entenderse en sentido lato y mecánico como si fuera quien como si quien respete a los padres vivirá para siempre verdad eso te quiere decir la bendición de dios es para siempre entonces no tomemos literalmente ya imagínate que la haiku vivirá para siempre porque honrado padre y madre sino que es la misma vida es la misma salud es la misma prolongación de la gracia de dios en nuestra propia vida cuanto más damos amor recibimos entonces también más amor en síntesis eso es lo que te está queriendo decir simeón y le vi que actúan de modo contrario sin embargo a la voluntad que actúan de modo contrario a la voluntad de su padre sin embargo después ellos vuelven a encontrar y vuelven a entender que aquí está esa gracia de dios entonces como dios nos regala su presencia el verbo que se utiliza aunque tiene un sentido directo y práctico en este caso puede entenderse en sentido figurativo según el cual alargar los días significa que serán mejores y más bendecidos recordemos de nuevo aquí la cuestión del lenguaje teológico claro que nuestra vida también siempre va a ser mucho más saludable los salmos ponen algunos ejemplos muy lindos cuanto más dice esa planta crece cerca del río cerca del arroyo dice que nunca sufre la sequía madre me abre con cola la fuente que es dios cuanto más nosotros honramos a papá y a mamá cuanto más nos acercamos esa bendición después recae sobre nosotros no en un sentido literal decía sino que es la gracia la alegría de poder estar junto a nuestros padres y bueno volvemos enseguida con más ñan de yara ñera san cayetano comercial tu lugar de compras en luque carnes panificados frutas y verduras ropería y muchas pero muchas cosas más ventas al por mayor y menor encontrarnos en facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas san cayetano comercial srl ayudanos a sostener este espacio de evangelización depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los girostigo recordá este espacio es para vos muchas gracias por tu aporte porque decidiste cambiar y mejorar elegiste ser quien siempre te propusiste tu fortaleza es la confianza y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada transforma tus sueños en hechos u pap hacemos la fundación yan de yara ñe les invita todos los viernes desde las 18 y 30 horas a participar del santo rosario animado por yan de yara se guata luego tendremos como siempre nuestra eucaristía en la iglesia católica catedral esto todo de asunción nos encontramos allí sobre mariscal lópez e independencia nacional nuestra iglesia todos estamos invitados recemos por nuestras comunidades especialmente las más necesitadas y por nuestros enfermos les esperamos a todos todos los viernes 18 y 30 santo rosario 19 horas la santa misa y luego la imposición del aceite de santa rita de casia ángeles electrodomésticos muebles de la más alta calidad electrodomésticos y electrónicos de la más afamadas marcas para equipar tu hogar visita nos y arma tu combo en cómodas cuotas ruta acceso sur 382 ñenv ángeles electrodomésticos financiación propia y entrega inmediata interese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla ángeles electrodomésticos todo lo que usted necesita en la entrada de ñenv seguimos con ñan de yarañe estamos reflexionando en este mandamiento tan importante que es honra a tu padre y a tu madre hay elementos indispensables que tenemos que volver a repetir tenemos que volver a subrayar por que ñan de co alguna vez se oía y la familia cuera tajira cuera membu cuera tajira cuera jezarai la jezarai tuagui jamba eh tañan de familia cuera hui entonces esto es muy importante pero que siempre abre de una manera mucho más amplia también no nos vamos a centrar simplemente en algunos elementos así muy literales verdad sino que siempre el honrar padre y madre va a significar algo más pero vamos a subrayar como decíamos otros elementos que la palabra de dios en este capítulo 20 versículo 12 nos está diciendo primero luego ya decíamos que se piensa con frecuencia que este mandamiento es un puente dice que conecta las obligaciones hacia dios hacia dios va a decir imagina esto entonces te está diciendo de cierta manera que desijan de erú y ellos hacen ese puente son los pontífices verdaderamente de ese amor de dios para con nosotros ve en tu mona que vea se harú entonces muy olovo ojina ese respeto que nosotros papá mamá tenemos de parte de nuestros hijos porque nuestros hijos nos tienen que respetar justamente porque nosotros somos pontífices es decir y esto es importante porque que se han ido ahí y que dios no existe que dios no sé que el arquitecto y que dios no tiene nada que ver con entonces quiere decir evidentemente que tu hijo después le va a ser bien difícil bien difícil ver a crecer en una formación integral porque y porque de acuerdo a los valores que nosotros le estamos transmitiendo y si el valor dios como te dice aquí este quinto mandamiento es un puente que conecta las obligaciones hacia dios con quien y bueno contigo querido papá querida mamá porque de la ñembo haza y sube cuera gina pete cobeja cuera huera jataba jacuera huere kotaba upea nañame e nañame e yepeiramo y sube cuera entonces coa nañan de yeyeza pe nañan de yeyeza pe nañan de yeyeza pe o sea ofrecer verdaderamente esto de pontífices esto se refiere directamente a atención a otro elemento también al prójimo sobre todo esta razón de que esta propuesta surge del hecho que aunque el mandamiento se preocupa en primer lugar del prójimo posee sin embargo una referencia a tu dios a tu dios y esta frase solo aparece en el versículo que hacen referencia a la obligación respecto a dios a peña mañamia entonces esa pañan y moñan de yeyeza pe lleva en el versículo 7 sobre todo cuando se insiste en esto dice no pronunciarás en vano el nombre del señor tu dios porque el no dejará sin castigo al que lo pronuncie en vano eso era del nombre de dios acuérdate del día sábado para santificarlo durante 6 días etc. harás tareas pero el séptimo es el día del descanso en honor del señor y el 12 te dice luego directamente o sea todos estos elementos honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean muchos en la tierra que el señor tu dios lleve que el señor tu dios te está dando tanto en el versículo 7 como en el versículo 12 nos acentúa el hecho de que es el señor tu dios responsabilidad querido papá responsabilidad querida mamá es hacer de pontífices hacer puente de cierta manera nosotros siempre recurrimos de nuevo al inicio de la biblia de este folletito sapiencial maravilloso que tiene toda la síntesis de nuestra propia vida génesis del 1 al 11 porque el hecho de que dios descansa justamente se rujaisa hayapopamala hayapopakwendeleje hayapopanakwe en debenguanas será mi hijo mi hija lo he dado te lo doy pero atención que yo me vaya ahora a descansar significa que ahora te corresponde a vos querido hijo querida hija este empeño pero como vigo tu hijo o tu hija va a hacer si es que vos no le enseñaste antes es como aquel este profesional yo le enseño a mi hijo o a mi hija a ser carpintero a ser electricista a ser plomero pero va entrando en esa destreza poco a poco esta es la función del pontífice hacer puente unir unir pero esto se refiere también por lo menos como la palabra de dios lo mira desde un sentido teológico te está diciendo es la responsabilidad del papá es la responsabilidad de la mamá así también como nosotros vimos la cuestión del shabat el mandamiento tiene una formulación también muy positiva ya es a weisayi ya lleva porque aquí te dice en forma positiva honra mi hijo querido respetar a tu padre y a tu madre y así le sigue una promesa y no una razón teológica sino que una promesa directamente cuál es esa razón o mejor dicho cuál es esa promesa que se le da aquí y bueno la promesa dentro de la propuesta es el hecho de que verdaderamente tu vida dice así tu vida se prolongará decía honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean muchos en la tierra que el Señor tu Dios te da y así nosotros este ejemplo nos ayuda mucho ¿verdad? el número de referencias en la literatura sapiencial encontramos honrar a los padres casi siempre encontramos muchísimo ¿verdad? estos ejemplos nos ayudan mucho en los libros de la Biblia apunta a este ámbito de la vida de Israel que tiene una formulación en este mandamiento sobre todo en los proverbios por ejemplo el proverbio 1.8 15.5 19.26 etc. es decir el compromiso es decir nosotros en primer lugar queridos padres en la medida en que nosotros educamos bien en la medida en que nosotros también sabemos honrar a Dios en esta misión que Él nos da claro que después los frutos serán totalmente diferentes ahora esta formulación positiva honra a tu padre y a tu madre nos muestra la intención de ampliar lo más posible el área que cubren los mandamientos ampliar agrandar no es que te pone una cuestión solamente prohibitiva y dice no tal cosa entonces ahí te redujo aquí te está hablando de un de una forma muy amplia de una apertura del corazón y de mente donde cada uno después va a comenzar a hacer lo suyo la elección de este término honrar lleva consigo un conjunto de connotaciones añaden duque para la edición por ejemplo colmar de honores supe a que dice en la grande honra a padre y madre mostrarle respeto supe a dice en la honra a tu padre y a tu madre glorificar exaltar bueno todos estos elementos queridos hermanos vamos a seguir mirando vamos a seguir reflexionando en este quinto mandamiento volvemos enseguida con más ñandiyarañe fundación ñandiyarañe presenta el estudio bíblico modular todos los lunes estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas sábados estudio de capítulos bíblicos de 8 30 a 9 30 horas animador padre víctor luis gabañas doctor en biblia te esperamos en la casa de las hermanas vicentinas jejuí 10 59 casi colon para más información comunicarse al 0981 50 50 36 estudio bíblico modular ñandiyarañe san cayetano comercial tu lugar de compras en luque carnes panificados frutas y verduras ropería y muchas pero muchas cosas más ventas al por mayor y menor encontrarnos en facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas san cayetano comercial srl una gran concentración de todos los que amamos la vida la familia les invitamos a esta gran concentración el 28 de abril desde las 8 de la mañana es un domingo es un domingo de pascua es un domingo de vida es un domingo de n por eso es el día ¡Viva la vida! Los viernes, desde las 18 y 30 horas, a participar del Santo Rosario, animado por Ñandellara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral, esto todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra Iglesia. Todos estamos invitados. Nosotros, recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos. Todos los viernes, 18 y 30, Santo Rosario, 19 horas, la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casio. ¿Qué es la Iglesia en el Paraguay? Y qué historia también nosotros podemos encontrar de todo lo que la Iglesia ha hecho. Hoy actualmente le tenemos entonces, continuamos con nuestra entrevista con el Padre José Sanardini, que está aquí con nosotros. Y queremos conocer más de este libro que usted ha lanzado, Padre José Sanardini. Y quisiéramos hablar un poco y conocer sobre los mitos que usted aquí ha comenzado a estudiar y nos presenta en este libro suyo. Cuando llegaron los españoles, no digo al Paraguay, pero en general en América, en sus primeras relaciones que mandaban a la Corona de España, decían los pueblos aquí de América son pueblos sin ley, sin rey, sin Dios. O sea, eran nada. Claro, claro. Mientras que... Por una organización diferente. Por una organización diferente, también porque no sabían, no se entendían, los lenguajes, los rituales diferentes. Ahora, estudiando la mitología, encontramos que eran pueblos que tenían Dios, que tenían ley, que tenían normas éticas y tenían sus autoridades. Y mejores que las que venían de Europa. Y a prueba de eso, quiero mencionar, por ejemplo, un par de esos mitos. Uno de los mitos de los Zumbuyá, de los guaraníes, llamémosle guaraní. Los guaraníes aquí de la zona central del Paraguay. Mitos recogidos a lo largo del tiempo, pero puesto por escrito y recopilado por León Cadogan, el etnógrafo León Cadogan. Entonces, voy por ahí, Víctor, que sos biblista. Te voy a contar ese relato de origen, que es comparable con el relato de origen de Génesis 1. Entonces, ese mito empieza así. Y dice, Ñan de Rubasú, nuestro padre grande, primigenio, desde su divinidad, se incorporó y creó el primer elemento de la creación. ¿Sabe lo que creó? Es impresionante. La palabra. El lenguaje humano. El fundamento del lenguaje humano. Y no solo eso. ¿Sabe lo que continuó? Después de haber pensado desde su... Después de haber encendido la llama flameante. Todo un lenguaje así, poético y mitológico. Dice, e hizo que este fundamento del lenguaje humano fuera parte de la divinidad. Imagínate qué pensamiento. Es un pueblo que consideramos ignorante, primitivo, inútil, sucio. Tiene concepto filosófico y teológico importantísimo. El lenguaje, todo. O sea, antes de crear cualquier cosa, mira qué idea crear la palabra, la comunicación. Lo que estamos haciendo nosotros, la comunicación es sagrada para ellos. Parte de la divinidad. Y después continúa que Dios repite una, dos, tres veces. Es un poema, ¿verdad? Largo. Continúa y diciendo, y después Dios desde su divinidad se incorporó y creó. Que creó como segundo elemento. Eso también es impresionante. Creó el amor. Creó el amor. Imagínate qué profundidad humana y divina también. La palabra, la esencia del ser humano y el amor. Y después viene toda la otra cosa. Después viene el Nhamandú, después vienen los seres humanos, etc. Un relato de la creación bellísimo, pero con una profundidad, yo digo espiritual, que los españoles ni eran en grado de entenderla, ni la habrán escuchado porque no sabían comunicarse en guaraní, ni lo habrían imaginado. Recién en este último siglo pasado hemos logrado descubrir esa riqueza espiritual de los pueblos indígenas. Y eso para nosotros, Padre José, ¿cómo nosotros hoy tendríamos que hacer un poco esa misma comunicación? Ya que la palabra es un poco lo que ellos ponen como elemento esencial, ¿verdad? Y también esta cuestión del amor, porque así nosotros como sociedad decimos que son los elementos más importantes de esta lectura. Debemos aprender a los indios, a los indígenas. Debemos meternos a su escuela. Claro, claro. Siempre la gente aquí... Pero hay esfuerzo en ese sentido, Padre. Yo creo que sí, yo creo que sí, pero hay que revertir muchas cosas. Porque comúnmente hablando, a mí me sucede cuando me encuentro, ¿sabes? Que ando con los indígenas, me dicen, ¿qué vas a enseñar vos a los indígenas? ¿Qué es lo que se enseña a los indígenas? ¿Qué es lo que hay a decirles que hagan? ¿Qué es lo que pueden aprender de nosotros? Esta es la mentalidad generalizada de la sociedad nacional con respecto a los pueblos indígenas. Que nosotros debemos ir a enseñarles. Claro. ¿Va a hacer lo que nosotros hacemos? Y yo le digo, y ellos quedan a veces un poquito sorprendidos, digo, yo no voy a enseñarles nada. Yo voy a aprender de ellos. Y realmente se aprende mucho. Se aprende mucho, no solo de estas cosas espirituales, sino de la vida. Se aprende a compartir, se aprende a reír, se aprende a utilizar el tiempo, a estar con la persona. Se aprende respecto a la naturaleza, la ecología verdadera. Un montón de enseñanza aprendemos a compartir, aprendemos la esencialidad. Que nosotros estamos aquí consumiendo todo, destruyendo el planeta con nuestro plástico. Hace un mes, una ballena allá en las Filipinas que murió, la abrieron, tenía dentro 40 kilos de plástico, la ballena. Hay islas en el Pacífico de plástico, que desechamos nosotros, la India, la China, Estados Unidos, de islas grandes como Francia. De plástico. Y los peces están comiendo eso. Eso para decir una contaminación. Claro. Y toda la otra cosa, lo desperdicio que tenemos, este planeta que va siendo un basurero. Ahora, los indígenas, para mí, son los que verdaderos están conservando el ambiente. Yo acabo de venir, escucha eso, Víctor, de venir de Bolivia, del Chaco Boliviano, la semana pasada. Si acabo de Boliviano, hay guaraní también. Esos guaraní que se habían ido en las primeras expediciones de los primeros tiempos de García y otros, y que después quedaron por allá, antes de la cordillera, entre el límite actual con Paraguay y la cordillera, porque allá se pelearon con los Inca, en fin, algunos se quedaron, otros volvieron. Ahí hay como 50 mil indígenas. Esos indígenas, ahí hicieron en Bolivia un parque nacional del estado inmenso de 3.300.000 hectáreas. 3.300.000 hectáreas. Y que la dieron a esos guaraníes. En serio. Donde ellos pueden cazar, pueden pescar, pueden tener su pequeño cultivo. Claro, no pueden vender, ni alquilar, ni destruir. Tienen su norma, su reglamento, pero ellos pueden vivir en eso. Una cosa inmensa, 3.300.000 hectáreas. Piensen ustedes que están escuchando. Lo que es un parque nacional. Claro. Donde ellos pueden tener su chacrita, donde es una municipalidad, y que tiene como intendente, por supuesto, un indígena. Tiene el poder político también. Interesante. Hagamos comparación con lo nuestro que están aquí por la calle pidiendo limosna o en la plaza, esperando que le den un pedazo de tierra. Así que, país vecino, tenemos un buen ejemplo. Un buen ejemplo. Y bueno, entonces estamos compartiendo así con el padre José Sanardini, que él es antropólogo, salesiano, sacerdote. Está trabajando actualmente en San Vicente. Entonces, estas cosas, él hizo el lanzamiento de esta colección. Años que cambiaron la historia del Paraguay. Antes hay que ir con Agaña de J. Purumiei. A ver si podemos cambiar nuestra historia también en este sentido. 1.537. Volvemos entonces los otros días, escuchando más también este testimonio, y sobre todo algunos de los temas que el padre trata aquí en este libro, que él ha lanzado para todos. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñandillera Ñe presenta el Estudio Bíblico Modular. Todos los lunes, Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, Estudio de capítulos bíblicos de 8.30 a 9.30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, Doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejui 10 59 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular, Ñandillera Ñe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. Upap Hacemos. Una gran concentración de todos los que amamos la vida, la familia. Les invitamos a esta gran concentración el 28 de abril, desde las 8 de la mañana. Es un domingo. Es un domingo de Pascua. Es un domingo de vida. Es un domingo de resurrección. Por eso es el Día Nacional de la Familia. Todos nos convocamos en la costanera, en el Parque Bicentenario, para demostrar que amamos la familia, amamos la vida. Que Dios y María Santísima bendigan nuestra gran concentración, un paso por la familia, el día 28 de abril. Todos invitados, con alegría y con esperanza. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL La Fundación Ñandellara Ñele se invita todos los viernes, desde las 18 y 30 horas, a participar del Santo Rosario, animado por Ñandellara Siguata. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía, en la Iglesia Catedral, esto todo de Asunción, nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra Iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos. Todos los viernes, 18 y 30 Santo Rosario, 19 horas, la Santa Misa y luego la imposición del Aceite de Santa Rita de Casia. Estamos volviendo, queridos amigos, con Ñandellara Ñele. Siempre invitamos y agradecemos también a todas las personas que nos siguen, a todas las personas que nos apoyan para que Ñandellara Ñele pueda estar siempre presente con ustedes en nuestro curso bíblico de todos los días. Vuelvo a recordarles y vuelvo a decirles, queridos amigos, queridos hermanos, que en la medida en que la palabra de Dios, en la medida en que Dios llega y toca nuestra vida, ciertamente que después nosotros también podemos abrirnos hacia los demás. Pero peá ñandemante yeyapota lleva. Opeá ñandemante ñajendurire peñande ñara ñe ñande yeyapota petapeu peá. Añande yeyapota sí señor, quiero verdaderamente, quiero esforzarme, quiero luchar, quiero ofrecer lo mejor de mí mismo y desde ahí entonces viene el cambio, pero es la palabra de Dios que nos toca, es la palabra de Dios que nos compromete, es la palabra de Dios entonces que nos hace pensar y organizar de una manera totalmente diversa nuestra propia vida. Y bueno, pero vamos a seguir con esta última reflexión sobre nuestro mandamiento que es el quinto, que es honrar padre y madre, así detalles muy interesantes dentro de la cultura, pero cuando estábamos hablando decíamos de una formulación positiva, positiva, cuando diciendo ahí prohibitiva, no matarás, no cometerás, no robarás, ya las indigé. Aquí sin embargo te dice directamente en una forma positiva, así como lo decía también lo del Shabbat que se refería, viste, cómo es tan importante estos dos elementos, se refería principalmente a una donación a una donación y una apertura total hacia Dios y te habla en forma positiva. Ahora cuando se refiere también a este pontífice, decíamos, el puente, papá, mamá, que hacen las veces, entre comillas, lo digo así, que hacen las veces, porque esta es la forma de lenguaje que tenemos que utilizar para entender cuál es la función y la misión principal, entonces, aquí está, somos pontífices, ustedes queridos padres tienen que entrar en esta dinámica, ser pontífice significa crear, decíamos, el puente que une, que une entre Dios y el Hijo, es nosotros quienes vamos transmitiendo esa vida, no le transmitimos simplemente una vida biológica. que es solamente una cuestión de transmisión de vida biológica, listo, para hacer la uva, o la ser uva, no, un miopata, un miopata, un miopata, ¿por qué? ¿y por qué? porque es una cosa simplemente de la naturaleza, una cuestión de limitación, es un adamá, digamos nosotros en el término, ¿verdad? bíblico, pero sin embargo la vida de Dios, la vida del nefesh, la vida del espíritu es la que se prolonga y es allí donde nosotros tenemos que comprometernos y es allí donde Dios nos pone querido papá, querida mamá, como pontífices, aopear en ojina, en la medida en que nosotros hacemos de pontífices, en la medida en que nosotros educamos bien a nuestros hijos, ahí, desde ahí entonces viene esto que el mandamiento te dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿por qué? y porque yo me doy cuenta que ellos hicieron lo mejor, oye, pues, para entender y para vivir y para formar mi propia personalidad, para ser una persona digna en síntesis, por lo tanto vamos a seguir un poco reflexionando, dice, parece muy probable que el problema del derecho de los padres surgió de la preocupación de un amplio número de situaciones diversas y se controlaba a través de diversos medios que era la corte, el culto, el hogar, es decir, y será aquí me me voy y la añan de me voy y cuera añan de la y cuera lleva y será aquí me me voy pero desde esta necesidad y de esta diversidad ¿cómo hacer para ayudarles? ¿cómo hacer para acompañarles? entonces, esta necesidad surge esta frase también que nos tiene que hacer reflexionar el honrar padre y madre y el hecho de que el hijo verdaderamente pueda honrar a su papá, a su mamá en el corazón de la prohibición original está un mandamiento que protegería a los padres de ser echados de casa o de padecer abusos cuando él no podía trabajar cuando ya no podían trabajar entonces es aquí donde encontramos esta misión específica de los hijos honra padre y madre después decíamos que también cada una de estas frases que encontramos aquí siempre llevan un sentido teológico profundo ahora veamos un poco honrar es colmar de honores honrar significa colmar de honores a tu papá a tu mamá es mostrar respeto respeto entonces nosotros mostramos es glorificar y exaltar fíjense que son tres cositas importantes colmar de honores a quien se lo hacía esto a Dios pero porque no solamente en sentido de súplica porque ese sería suplicar pedir sino que sobre todo también significa agradecer dentro de tu interior y vos decís cuántas cosas lindas Dios me ha regalado y entonces tiene matices de tener cuidado por y mostrar afecto es un término frecuentemente utilizado para describir la respuesta adecuada a Dios y está muy próximo a la alabanza muy próximo a la alabanza es decir abrirse a Dios y decir Señor verdaderamente yo entiendo que tu presencia es continua y está aquí conmigo muy bien entonces queridos amigos así nosotros ya prácticamente nos estamos despidiendo en el día de hoy todo lo que recibimos siempre de parte de Dios es lo que nosotros también tenemos que agradecer a través de nuestros padres recordemos la misma vida que es el regalo mayor excelente que Dios nos ha dado como lo hemos recibido es decir yo estoy prolongando incluso físicamente biológicamente ese don tan grande de la vida que Dios lo hizo a través de mis padres entonces eso quiere decir honrar a tu papá y a tu mamá colmar de honores pero después decíamos también en el sentido queridos hermanos de que ellos son los pontífices y aquí entonces la reflexión va para los dos tanto para el hijo como para los padres aquellos que somos hijos aquellos que somos padres entonces mirar un poco pontífice quiere decir unir agradecer que el hijo pueda crecer bien pero para que y para darse cuenta también de todas las riquezas de todas las cosas lindas que recibió de parte de Dios a través de ellos y bueno me voy despidiendo que el Señor les bendiga que el Señor les proteja siempre en este día y les regale sobre todo el don de ser buenos papás les regale este don de ser buenas mamás y que seamos pontífices para unir a nuestros hijos con el mundo ser agradecidos y sobre todo unir también a nuestros hijos a la familia y a todas las personas que nos necesitan la bendición del Señor descienda sobre ustedes el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén Hasta aquí Ñan de Yarañe Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas Doctor en Biblia Este programa fue presentado por Música Gracias por ver el video.